Bueno, amigos. Está gritando que te quiero Aunque tú no me puedas escuchar Te amo Y siento todo el daño que te he hecho No supe distinguir amor y lecho Y es demasiado tarde para mí El mundo es un pañuelo y si te encuentro Mirándote a los ojos te diré Pintada está mi casa con tus recuerdos Pintada de caricias de lluvia y viento De tibias madrugadas de juramentos Pintada con las sombras de nuestros cuerpos Las sábanas murmuran nuestros secretos Y las paredes gritan que estás muy lejos Mi casa está en tus labios y en tu alegría Desde que te marchaste Está vacía Llueve Mientras espero en vano tu regreso Sintiendo el corazón desnudo y preso Entre las mallas de su propia red Tonto No soy más que un ingenuo y pobre tonto Que no sabe de amor Y que de pronto Perdió lo que quería retener El mundo es un pañuelo y si te encuentro Mirándote a los ojos te diré Pintada está mi casa con tus recuerdos Pintada de caricias de lluvia y viento De tibias madrugadas de juramentos Pintada con las sombras de nuestros cuerpos Las sábanas murmuran nuestros secretos Y las paredes gritan que estás muy lejos Mi casa está en tus labios y en tu alegría Desde que te marchaste Está vacía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!